Le decía ahí calladita Señor, gracias, porque el Señor me ha permitido componer para la gloria de Él y en cada composición honrando al Santo Nombre de Cristo el poder del Espíritu Santo es una vigilia y en las madrugadas cuando el Señor me da la composición de las alabanzas y hoy le voy a cantar una no tengo voz para cantarla hermano pero alguna cosa yo le voy a decir yo no soy cantante yo soy adoradora de su nombre y los cantantes están allá esperando que usted le tire porras y les compre y les venga y les sumende su dinero pero el que es adorador da de gracia por lo que gracia y así yo voy a dar a mi Señor esta composición la segunda composición que Él me dio en la madrugada Aleluya y se titula restauro a tu pueblo ¿Quién quiere ser restaurado? Todos queremos ser restaurados día tras día no hay nadie no hay nadie que haya tenido la totalidad de ser restaurados seguimos siendo restaurados hasta que el día sea perfecto que lleguemos a la perfección gloria a Jesús aleluya gloria a Dios gloria a su nombre gloria a la avanza rey santo gracias papá aleluya divino espíritu santo desciende hoy por favor divino espíritu santo tú eres mi congelador divino espíritu santo divino espíritu santo tú eres mi controlador tu muertes mi ame sentirte en tu pasión restaura hoy a tu pueblo con un nuevo corazón llenando de alabanza en plena restauración trayéndote al Dios del cielo completa adoración divino espíritu santo y párdenos con tu amor unidos nos pedimos que venga el consolador ¿verdad que sí? ¿para qué? llenando de alabanza en plena restauración ¿verdad que sí? en plena restauración aleluya ¡salud! ¡salud! cayéndote al Dios del cielo los heridos con tu amor Con esta adoración, una lloros de alabanza, en plena reza como acción, la gloria cayendo y al Dios del cielo. Con esta adoración, una lloros de alabanza, en plena reza como acción, la gloria cayendo y alabanza, en plena reza como acción, la gloria cayendo y alabanza. ¡Suscríbete!